Carrito de pasajeros Que no me vieran tus ojos Hoy he venido a verte Porque mañana me voy Hoy he venido a verte Porque mañana me voy Y así de este palomita Nos vamos o nos quedamos Y así de este palomita Nos vamos o nos quedamos Así, así Vamos a tus reyes Con esa garganta Vamos, Requerner Fernández Eso le olí Que tristes son los momentos Momento de despedida Que tristes son los momentos Momento de despedida Yo que aquí la voy dejando La prenda la más querida Yo que aquí la voy dejando La prenda la más querida Cuando cruzaba la conga De ti yo me recordaba Cuando cruzaba la conga De ti yo me recordaba Llegué con esa garganta Amargamente lloraba Cuando lloraba la conga De ti yo me he olvidado Así en la vida Cholita hay que ser menos ganar Hay golpes en esta vida Hay que nos hacen llorar Unos meremos casarse Otros en la separación Nosotros estamos juntos Queremos felicidad Así en la vida Cholita hay que saberlo aguantar Hay golpes en esta vida Hay que nos hacen llorar Unos meremos casarse Otros en la separación Nosotros estamos juntos Queremos felicidad Vamos, vamos Vamos, Jame Vergas Richard Chaves Te gana, te gana, te gana